Ya tenemos un nombre perfecto para nuestra nueva sección de cine. ¡Que Azul se los diga! No habla. Se llama Tres, Tres en la fila. Se llama Tres en la fila. Seginá, ¿quién veía el pájaro loco cuando estaba chavo, chaparro y tonto? Adácan, estaba niño. Mi papá, es que les vamos a pasar un trailer del pájaro loco de la nueva película. Animada, claro. Por decirlo así, la nueva película del pájaro loco animada y en live action. Así que, ¡corre trailer! ¿Se acuerdan de mí? Miren esto, cristino, tan puro. Ya quiero que entre la excavadora y construimos esto. Nadie quiere que construyamos una casa aquí. Un momento, no van a acampar, se van a mudar. Esto será divertido. Empiece. Hola, amigos. ¿Qué es esa cosa? Tranquilos, lo conocí en el bosque. ¡Oh, mi amor! Ok, encendidón. Ese es el demonio morador. Hola, nena. ¿Vives por aquí? Me lo imagino. O esta pichona es un poquito plástica. Saquemos a estos intrusos de aquí. Esto no es lo que esperaba, ¿ok? Si fuera tú, me largaría de aquí o te voy a cocinar en mi rostizador. ¿Qué tal, amigos? Soy yo. ¿Qué les parece esto? Cuidado. Yo no uso dobles. ¡Pájaro loco! Oye, Barbón. Sí, es contigo. Me pregunto qué hace esto. Qué mal. Así es como lo hace el pájaro loco. Igual que en la caricatura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.